¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 en nuestra amplia selección de vinos y espumantes. Tú paga dos y te lleva uno gratis al mejor precio. Solo en Jumbo lo máximo. Pero ¿qué más tenemos? Somal y Cuente. Pues mire, don Jochi, que al pagar desde el viernes 27 al domingo 29, al pagar 250 pesos o más con tu tarjeta de crédito personal de Escocha Bank, recibes un 25% en ahorro en todas tus compras. 2.500. 2.500 y recibes un 25% en ahorro en todas tus compras. ¿Cómo? ¿A ese nivel? A ese nivel, mi amor, pagando con tu tarjeta. Correctamente, pero hay más, hay más, hay más porque también bueno, el nuevo Jumbo de San Francisco de Macorís. Ese bueno profesor, serie 56, todo a mi gente. Óyeme, mamá está a 10 minutos a 10 minutos de ese Jumbo San Francisco. Y se siente bien, se siente contento. Bien, mamá no sale de ahí profesor, tuvimos que ir a buscarla. La sacaron. Ahí hay que dejarla de pasadilla en ese Jumbo de San Francisco. Pero también hay otra ventaja que tiene Jumbo para todos sus clientes y es el servicio delivery. Hola. Que tú puedes hacer una por la aplicación y tú puedas hacer tu compra online. ¿Te parece bien? Ay, sí. Daniel, usted que es tan tecnológico, hábleme de eso, por favor. Ay, don Hochi, me encanta esta oferta, sobre todo porque ahora sí. Sí, señora. Estas ofertas en el área de tecnología, porque usted sabe que uno con los muchachos tiene que estar al día. Yo a usted, Andrés, voy a aprovechar, le voy a comprar un audífono que necesita para el colegio. Daniel, tú tienes que estar muy al día en la tecnología. Pero claro. Bueno, tengo que estar antealante. Y estos especiales hay que aprovecharlos. Y voy a aprovechar también para comprar un par de regalitos, porque ya los adolescentes, como está Andrés, no quieren juguetes, en mi caso. Quieren cosas tecnológicas, que es una tablet nueva. Y voy a aprovechar todos estos especiales para los regalitos de diciembre, don Hochi. Yo quiero que la gente esté pendiente, que busquen el encarte que salió con los 15 días, con miles de ofertas de Jumbo. Están en todos los periódicos. Oye, cuando yo me desperté, que abrí el periódico, lo primero como de costumbre, ¿no? Como de costumbre. Y este patatufio mío, cuántas ofertas. Me dieron ganas de salir huyendo, pero digo, no, voy a esperar a las 5 de la tarde para no lucir de ese tiempo. Claro, claro. Oye, pero hay algo muy importante que debemos destacar. ¿Qué más? Y es el horario regular de Jumbo, que es de lunes a sábado. Todas las tiendas laboran de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 9 de la noche, Jumbo, Luperón, Agoramol, San Isidro, La Romana, La Vega, Moca, Puerto Plata y Punta Cana, Bávaro. Ahí están los horarios regulares que tiene Jumbo para todos los clientes. Pero lo bueno que tiene Jumbo es que no solamente es electrodoméstico. En Jumbo también tú consigues comida. Tú consigues cosas para el hogar. Ropa. Hay zapatos en Jumbo. Zapato, profesor, por aquí por aquí por aquí por aquí. Mi zapato soy yo. Aquí porque yo zapatía la gemela. Aquí porque yo compré los escolares, los zapatos escolares de los bebeñongui. Don José, a mí una licuadora de que yo entré me picó los ojos. Una licuadora. Una licuadora. Mire, mire, mire. Una licuadora. Yo me guste que sabe de zapatos. Mire esos calzados. Ay. Señores, hay que ver, hay que ver los precios. Guillao, 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 yo me voy a llevar. Aquí estoy viendo unos calzados casuales. Pero va. Para hombres a 995 pesos. ¿A dónde? 995 pesos calzados casuales. También tenemos tenis para niños en 595 pesos. Ajá. Disponibles en Jumbo Las Romanas, San Pedro, Jumbo Luperón y Ágora Mola. Pero oye bien, con este calor que está haciendo. Increíble. Este calor que está haciendo. Tú puedes refrescar tu hogar con hasta un 20% de descuento en abanicos de techo de 52, 32 y 18 pulgadas de la marca Conex. Oh. Así que ya lo saben. Eso usted lo encuentra aquí. En Jumbo. Pero me faltó, Jochi, porque tenemos más especiales. De los calzados para damas. Calzados de damas. Tenemos sandalias planas para mujer a 395 pesos. Pero es una ganga, señores. Esta sandalia. También tenemos sandalias playeras para niñas a 195 pesos. De esas me voy a llevar para la bebeñongui. Ajá. Para mi bella. Mira qué linda. Muy bien. Sandalias playeras. Qué belleza. Ya lo saben. Bueno, aquí está de todo. Cuéntame a mí. Tengo una buena noticia. Los que van a viajar próximamente. ¿Qué pasó? Hay un 30% de descuento en todas las maletas. ¿Qué verdad? Me gusta. Me gusta. Todas las maletas. Entonces, usted va a aprovechar y comprar su juego de maletas. Fabulosa. Que me pegue. Ok. Vamos a ver. Wow. Adelante con las maletas. No, que puede aprovechar y compran su carry-on, su maleta, su... Su neceser, todo en conjunto, ¿no? Y aprovecha el 30% de descuento. Recuerden, recuerden que eso es importante porque el pasajero se conoce por la maleta. Muy bien, pero entonces ya, ese es verdad, en este exordio del programa, el día de hoy. Exordio, dijo, no estamos yendo bien todito. Está sordo, amado. Sí, sí. Sí, que no escucha hoy, ¿no? Amado, ese está sordo. No, es, 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 es exordio. No, no. No, no. No escucha. No, simplemente en la introducción del programa. El intro. Pero entonces, vámonos para la calle. Amado. Tenemos el mismo teléfono, señor. El mismo teléfono. Y yo quiero que la gente me llame y me diga para el dominicano, ¿qué es un patatú? A mí me gusta. A mí me gusta esa preguntita, ¿qué es un patatú? Para el dominicano, un patatú, profesor. Que tú te estás jugando pelota. No, si a mí me dicen que a Ñonguito le dio un patatú, yo arranco para blandirlo de una vez. ¿Por qué? Porque es así, el patatú es una cosa que yo no le dio, que lo puso mal o que lo más toca. De repente sale. Por ejemplo, que tú seas Ketchel y vengo una reta dura. Y tú no te vienes. No, lo que pasa es que en los jardines colgantes de Babilonia. No, te vengo una reta, yo te esperando curva. El Ketchel me cruzó. Si el Ketchel me cruza y la bola me da en la careta, te lleno. Ahí te doy un patatú. Ahí te doy un patatú. Ahí te doy un patatú. Tú sabes que muchas veces en la familia, a las señoras mayores, por un calor fuerte, te doy un patatú. Que hay que recojan a mamá. Sí, 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 sí. Señores, cuando tú... A mí me doy un patatú. No, ¿y te cuándo qué? Si yo no estoy manejando, yo me mareo. Sí. A ver. Sí, yo tengo que manejar yo. Tú sabes qué provoca. Pero, ¿verdad? Sí, de verdad. Yo no puedo ir y que atrase y que diga normal. Señores, pero yo te voy a decir algo. Yo freno. Yo recuerdo que en años anteriores, cuando no había esta tecnología y uno no había tenido como tantas experiencias. Por ejemplo, un viaje de aquí a Santiago, tú te mareabas. Pero yo... Pero a mí había que darme... A mí había que darme drama a mí. Y no, y ponete berrón, berrón. Yo no creo. Y berrón había que darme berrón. Yo me mareaba. Vámonos para la calle 8095401065. A ti que te da un patatúz, que puede ser para ti un patatúz. Vámonos para la calle en este programa. El mismo golpe. Estamos desde Jumbo. Desde Jumbo, Luperón. A los buenos. A los buenos. Dios mío. A los buenos. Dígame, señor. Bueno. Venga. Oye, hay que decir que no es un patatúz con un sello. Coja. No, pero vamos... El patatúz que golpeó con un zapato. Perdón. El patatúz que golpeó con un zapato. El que golpeó, exactamente. El golpeó. Exacto. Y eso es lo que le pasa a la... Y el sello es que se puso mal o medio mareado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tú dices, el patatúz? Que no es lo mismo un yello con un patatú. Un yello con un patatú. Pero yo estoy en patatú. Por ejemplo, ¿qué es lo que le da a la gente el patatú? El patatú... Con un cabello, tío. ¿Cómo es? Yo había visto definición... Yo había visto definición roja. Pero ¿dónde llegó esa? Ay, Jesús. Pero lo que yo... Ayuda... Ayuda a la gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a la gente que venga aquí a Jumbo... Le da un patatú. ¿Cómo que no lo puedes creer? Y el peor patatú es cuando tú estás llegando y el tapón no te permite llegar. Ajá. Te vas desesperando. Que tú te vas desesperando, pues, y se van a cerrar. ¿Hasta qué hora el horario? Dios mío. Hasta las 10. Tendré que volver mañana. Pero en este caso, no existe... El horario va a ser hasta las 10 de hoy. Hasta las 10 de la noche. De lunes a sábado. Usted tiene tiempo. Y los domingos de 7 a 9. Entonces, por ejemplo, el horario de hoy es hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Entonces, mañana, ¿de qué hora? ¿Qué hora? De 7 de la mañana a 9 de la noche. Y el domingo, ¿de qué hora? ¿Qué hora? De 9 de la mañana a 8 de la noche. No le puede fallar ese patatú. 8-0-9-5-40. 10-6-5. Buenas. Para ti. Que puede ser un patatú. Buenas. A lo buenas. 8-0-9... Mi querido. Buenas tardes. A lo menos patatú esta mañana. Ajá, ¿en qué te pasó? Hoy cuando yo vi el recibo de la luz, muchacho, le 20 mil pesos. Mira, ¿verdad? Uno se ríe, pero ¿verdad? Un recibo de la luz. Aquí tú dices, guau, 20 mil. Guau, guau. Pero me lo voló. Se fue de viaje como ñoguito. Te fue de... Y cuando llegué, muchacho, seco. Ah, se fue de viaje como ñonguito. Pero cuando llegó... Porque, por ejemplo, se encontró con ese recibo de la energía eléctrica de 20 mil. Él no entiende. Sí, pero ese es en el caso de él. Ese le... A mí me da un patatú, ¿no? ¿Cómo es? Y yo pensando en el crucero con los 10 de recibo. Más nunca me gustó. Ah, tú estabas en crucero. Sí. Y te dio tu patatú. Dime a ti. A mí me da un patatú, don Jochi, cuando envía un mensaje a la persona equivocada. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. De verdad. Mando una fotita sabrosa. Se va un mensaje codificado. Cuánto improperio y de toda la conversación, fue al mismo tiempo que se lo mandé. Pero te pagó después de eso. No, ni me respondió, pero lo dejé ahí. Ay, claro. Ya yo me decidí ese día. A propósito de patatú, cuando una persona se va de viaje, tal como dice el amigo. Sí. Y le hace una extensión de la tarjeta de crédito a su esposa. Ay, claro. Tú andas detrás de ella, así mirándola. Pari me dice, yo voy a coger un Uber. Digo, no, déjame bañarme, que yo te voy a acompañar. No, pero quédate aquí. Sí, porque el patatú, el patatú jevi te da cuando tú cheque el balance. Cuando te van llegando las notificaciones de tu esos consumos. Digo, ve acá, pero fue un helicóptero que compró en ese mall. Unas carteras. Esas mujeres comprando carteras y los bebeñones. Y compró con la tenis. Eso me está acordando de una amiga que tuvo una situación matrimonial. ¿Y entonces? No sé, ella tenía una extensión de la... Y el tipo nada más sentía el chiqui. Una mujer incómoda. Ah, una mujer quilla contigo. Una mujer quilla, quilla. O sea, ella sale... Le da palanca. No, no, ella sale a las tiendas a botar el pique. Sí, a botar el pique. Con la tarjeta del marido. Ahí me... Él nada más sentía el cliqui. Cliqui. Y con él a Yamania me la sale. Ella te encone. No, porque tú puedes bloquear la de la aplicación también. Yo llamo al banco, hermano. Yo la bloqueo por la aplicación. Y digo, yo, oye, parece que la clonaron la tarjeta. Esos son momentos que hacen al hombre feliz. Ver a su mujer feliz. En ese momento, ¿no? Y ese clic, clic. No, de una vez. La reportó. La clonaron la tarjeta. Oiga. Esa cartera Gucci. No reconozco eso. Eso está aquí en Pensilvania. Yo estoy en Boston. No sé quién fue que me la clonó. Ocho, cero, nueve. Cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Estamos en Jumbo. En el patatús de Jumbo. Ay, sí. Jumbo, Luperón. Jumbo, Luperón. A los buenos. Total, está lloviendo. Buenas tardes. Señor, y este aguacero que cayó ahorita. Agua de repente. Agua de camino. Buenas tardes. Agua de repente. Pero un aguacero, un aguacero, un aguacero. No, no, pero no solamente el aguacero. Hola, mi amor. No solamente el aguacero. Rayos y truenos. Hola, mi amor. Mucho. La tuve fin de mayo de cinco, pues. Como un día se me dio a mí. ¿Qué te pasó a ti? El pozo mío y yo teníamos la misma tarjeta. Ajá. Tiene una y yo tengo otra. Bien. Cuando yo me voy a sacar el dinero, que voy a ir por el cajón, que me dijeron que estaba vacía. Para que yo entré al banco y me dijeron, pues, de esas cosas ni ayer, ay, yo mismo quería morir. Ay, mi madre, que la misma la gente. Entonces, como que el marido gastó todo el dinero. Ay, mamá. Dios mío. Ay, mi madre. No hay un fondito, una cosita, papá. Debe estar. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Ocho cero nueve cinco cuarenta diez. Buenas, buenas. Estamos aquí en el patatús. Buenas tardes, Jorge. Deyum, mi querido deyum. Mi hermano. Ey, Luis Pampa. Ese sí es bueno, Luis Pampa. Mi hermano Luis Pampa. El mío, y el mío, y Fifi Fifi, ¿qué es lo que es? Todo bien. Saluda, me saludamos, Fifi Fifi, ¿qué es mío? Dime, hermano. Albert, tú eres mío también. Ocho, tú sabes, yo estaba llamándote ayer. Y tú sabes que con las cuestiones de la comida que ustedes estaban hablando y de eso, tú sabes que yo tenía un restaurante aquí en la independencia. Sí, señor. Y tú era un hombre honorífico en ese negocio. Muchas gracias. Y tú. Ocho, oye. Háganme un homenaje en estos días con un buen churrasco. Sí. Dime, mi hermano. Oye, oye. Ah, pero usted tenía el mío. ¿Por qué que tú, por ejemplo, vayas a ver un préstamo al banco, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que te lo van a aprobar y ha depositado tres millones de pesos a la constructora pensando en que te van a aprobar el préstamo. Sí, señor, el gran. Y a nuestro, al otro día va a hacer el banco y te dice, usted no califica. Ay. Imagínate. Es verdad. Muy bueno, entendí. Bueno, como que tú vas a buscar un préstamo y entonces tú como que llenas todos los papeles, da un depósito que tú tengas que dar. Y todo, o sea, que tú sientes que tú vas, ya. Lo entregaste todo. Y te dice, eso va de robo. Ese préstamo no aplica. Ay, hombre. Y tú contando con eso. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Cuatro, qué duro. Confirmado. Don Jochi, cuando uno se le pierde el celular. Ay. Ay, 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 ay. Como tú lloras mejor. Sí, pero a ti no, tú lo tienes ahí. No, no. La asegura, pero cuando se te pierde el celular, tal cual. Ya, eso es. Eso te ha entrado catatónico. Ay, 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 ay. Amas, sí, está catatónico. Ay, duro, duro. El patatú te da. Y mi celular, Dios mío. ¿Dónde está el celular? No, pero el patatú más grande lo tengo yo recientemente, que tengo más de 48 horas sin WhatsApp. Ajá. Ay, sí. Yo me levanté y el teléfono simple y llanamente tenía la manzanita ahí, frizado. Ajá. Ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué hizo? No, oye, vaselo a Abismanuel, el hermano mío, mi amigo y mi hermano Abismanuel Morales. Un saludo. Ese es el hermano mío, ese es el hombre de trago corto, pero continuo. Orando por él fuertemente, que tal. Pero, pero, sí. ¿Don Hachi? Sí, bueno. Ay, 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 ay. En el lugar. Miren, y cuando yo vi ese teléfono así, a mí me dio un patatúo a las seis de la mañana, yo me levanto oscuro. Porque tú sabes cuál es la diferencia entre un preinfarto, entre un preinfarto y un infarto. ¿Cuál es la diferencia? Preinfarto es cuando tú sales de tu casa y te das cuenta que se te quedó el teléfono en tu casa. Es el preinfarto. El preinfarto. Y el infarto cuando tú llegues y comenta la mujer, tú dirías que el teléfono sin cable. Ay, 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 ay. Ay, tú caes con un patatúo. Ay, mira, tú ves. Ay, tú caes con un patatúo. Con patatúo. Dios mío. Mamá. Ay, Dios mío. ¿Cómo me llamo? Ay, Dios mío. Estamos hablando del patatúo. Un patatúo. Buena. Aló. Aló, buena. Jochi Santos y su equipo, el team de la risa. El team de la risa. ¿Quién me habla? Richard, te habla Jochi. Mi hermano Richard. Dígame, señor. ¿Sabes que la mayoría de los patatúos son como que negativos? Al contrario de Yumo, que es un patatúo positivo. Ay, mira, qué buen dato. Yo trabajaba en una compañía donde cuando uno cumplía un año en la compañía, le daban un salario. Ay, pero bien. Y en el mes que cumplí años, me depositaron mi quincena y mi salario, el 30. Y el próximo mes, me depositaron otra vez el mes y el salario adicional. Y a mí me tuvo el downyello, realmente. Ay, sí, un patatúo. Le dieron todo ese dinero de golpe. Sí. Ah, porque yo te voy a decir otras cosas también. Como este es un patatúo positivo, que tiene Yumo, también hay patatúos positivos. Por ejemplo, eso mismo. Que te den un dinero que tú no estabas esperando. No, pero, doctor, usted mismo, cuando usted a veces tiene esa bonificación en diciembre, yo a veces digo, pero mira, que el banco se volvió loco y esta bendición. Pero esa bendición me cayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, eso es igual. Y me da un patatúo y comienzo a sudar. Igual que cuando tú te encuentras un dinerito en un pantalón o en una cartera. Ay, espérate. ¿Y tú estás roto? Con una chaqueta. Señores, en el bolsillo chiquito del pantalón. ¡Guau! No, no. Las veces que ha pasado eso mismo. Que tú con una chaqueta, ¿se te olvidó ese día? ¿Un 2.000? ¿Un 2.000? ¿Un 2.000? ¿Un 2.000? ¿Un 2.000 y hasta más? ¡Oh! Son buenos 2.000. ¿Y esta moñita aquí? ¿Y esta moñita? ¿Quién es el sentido de seguridad? ¿Qué te da? ¡Aló, buena! Crece. Buena, señor Brandel. Eso le dicen crece conmigo a esa camiseta. Esa camisa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Muy buenas tardes. El pobre, tú sabes que el pobre se acostumbra rápido a cualquier cosa que le favorezca. ¡Ja, ja! A mí se me olvidó que los muchachos estaban a la escuela. ¡Ja, ja! Y yo cobré y gasté los cuartos para el colegio. ¡Ajá! ¿Que tú cobraste? Y gasté los cuartos para el colegio. ¿Cómo fue? Los cuartos del colegio. Los cuartos del colegio. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Porque tú eres un hombre loco. Se me olvidó. Tú sabes que duran muchos meses en vacaciones. ¡Ja, ja! Los escolares no me tocan a mí, le toca la doña. ¡Ja, ja! Y a mí se me olvidó que estaban en la escuela, que había que pagar la mensualidad. Y yo... ¡Way, way, 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 way! Por WhatsApp escribieron. Recuerde que ni los padres. El pago es del 25 al 30. ¿Pero qué fue? El 25 al 30 le calgaré con 1.300 de mora. ¡Ja, ja! ¡Dios mío! Y ahí te dio un patatús, dígame. ¡Ay, mi madre! ¡Cuántas cosas, Dios mío! Miren, recuerden que estamos en Jumbo. En Jumbo, Luperón. Usted puede venir. Recuerde que más adelante empezamos una dinámica de regalos. ¡Ay, sí! Para la gente que está aquí, una dinámica de regalos también para nuestros radios, escuchas. Y de verdad que... Bueno, tenemos una transmisión... Perdón, una transmisión que también es internacional. Y es bueno que la gente sepa, las personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo, que tengan familiares aquí, que vía el internet, usted le pasó una compra. También. ¡Pero claro! Un palo, don Jochen. Por ejemplo, tú vives en Nueva York. Tu mamá está aquí, tú quieres mandar una compra. ¡Mira qué bien! Y tú le puedes mandar todo lo que tú quieras. No hay excusas. Lo que te digo, es un palo. Con el tema de usted poder estar con toda esta tecnología que tiene nuestra gente de Jumbo, porque estos son los grandes bonos electrónicos, CCN. Correcto. Ahí está. Usted puede, si usted tiene un amigo, un familiar, próximo a cumplir año, un familiar que vive fuera y aún no sabe qué regalarle, bueno, pues aquí le dejamos la mejor opción. Usted puede regalarle bonos electrónicos CCN. Rápido, seguro y sin costo adicional. Así que usted puede adquirirlo a través de la página web. Solo debe ingresar a www.bonosccn.do y al finalizar su compra, pues usted podrá utilizarlo en cualquiera de las tiendas Jumbo, porque definitivamente Jumbo es lo máximo. Señoras, recuerden que estamos iniciando en el día de hoy el lanzamiento de esta promoción Patatuz con miles de ofertas para los clientes de Jumbo. Tenemos descuentos desde un 15 hasta un 70% de descuentos en producto de todos los departamentos. Y si usted busca el encarte, que ustedes lo están viendo, muy bonito, muy bien presentado. Ahí está todo, 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 todo lo que usted puede encontrar en descuentos aquí en Jumbo. Entonces, el viernes, este viernes, al domingo 29, al pagar 2.500 pesos o más con la tarjeta de crédito personal de Escochas Bank, recibes hasta un 25% de ahorros en tu compra. Así que ya lo sabe. Y, Aniercita, un 3x2 en vino se espuma. Anóteme, le dije ahorita, déjeme decirle también que pueden comprar online artículos para el hogar. Sartenes, vasos, cubiertos, plásticos, porque tienen un 20% de descuento. Así que lo pueden aprovechar, señores. En el encarte está justamente en la página número 2, se lo pueden buscar. Y ollas, Pyrex, de todo, con un 20% de descuento. Mira, acabo de llegar uno de nuestro equipo que es especialista en patatú. ¿Cómo? Irving Albert. ¡Álvaro Manín! ¡Álvaro Manín! ¿Qué es lo que, viejo Ñongo? ¿Cómo te fue? Contento de estar aquí de regreso en mi patria, en mi patio, y aquí en Yumbo, Luperón. Y la gente. Aprovechando este patatú. Y la gente emocionada con el Manín. Él saluda, como que se fue seis meses. No, lo que pasa, lo que pasa es que tengo el celular explotado. ¡Viva Ñongo y llegaste! ¡Ah! Ya tenemos, ¿qué vamos a hacer? Muy extrañado. Aquí en Yumbo. En Yumbo está con esa gente que va en tres días a Puerto Rico y vienen a bando. ¡Puerto Rico! En el viaje que nosotros hicimos ahora por Argentina, la gente hicimos una escala en Panamá, y ahí estaban hablando con el boludo, ¿qué es lo que pasa? ¡Ah, sí! ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Cuéntame, Irving Alberti, ¿qué te parece todo esto que se está viviendo en el día de hoy aquí en este patatú de Yumbo? Oche, está un escándalo aquí. Tú sabes que ya yo estoy viendo mis especiales. Y ya yo encontré mis favoritos. ¿Tú eres Fit? Exacto, para los Fit, que tienen unos especiales. Un 20% de cuentos en colchonetas para yoga. ¡Ay, me gusta! Claro, no, yoga, no, yoga, no, yoga, no, yoga. Yoga Bernal, yoga Bernal, no, yoga, no, yoga, no, yoga. Un 20% para yoga, no para yoga. ¿Tú no has hecho yoga nunca, Jochi? ¿Tú no has hecho yoga? No. No, tú tienes que hacer yoga, Jochi, mira. Hay unas posiciones de yoga bien... Miren, mi hermano, yo he hecho de esto, y yo fui con una clase de yoga, di que pa' ver. ¿Te gustó? Salí desbaratado como si me hubieran entrado. Eso no es, eso no es, eso no es, nada más intentando lo que es. ¿Tú sabes cuál es dura también? Eso te pone en la cabeza allá atrás. ¿Tú sabes cuál es dura también, manín, que la gente la subestima? Pilates. Pilates. Pilates, sí. Pilates y yoga son primos. En el pilates tú te ponen la templo así en la barriga. Sí, no, porque eso es creando resistencia. Y hay un yoga que es como trancado en, como en, como en sauna. El hot yoga. Lo importante es que tú entras a un centro de yoga y está todo el mundo flaco. Ajá. Es verdad. Eso es, ahí tú dices, esto está funcionando, ahí no hay nadie gordo. Es verdad. Es verdad. Pa' que sepa, está todo el mundo nítico. Y comen bien. Y tengo otro por ahí que es un especial pa' los que viajan de maleta a las ochetas. Sí, sí. Ay, pa' que no te ponen un 40% en todas las maletas, Ñongo. Necesito cambiar la flotilla porque tengo una maleta amarilla ahí. Ajá. Que, 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 que se me cuadró, me dice, vea acá, pero es pa' el campo, pa' Puerto Rico, pa' tu aparte. Déjame descansar, déjame durar un pesado, dos, tres meses que acostar. Ya la gente, la gente en el before boarding no le preguntan a Ñonguito de la maleta. Ya ellos saben cuál es. Ellos saben cuál es el before boarding. Tienen que se llame foto, Ñonguito. A propósito, Ñonguito. A propósito, Ñongo. Cómo te fue en el... Wow, señores, pero before boarding. Así es el before boarding. Ya tú lo sabes mencionar, ya tú lo sabes pronunciar. Before boarding. Oye. Lo increíble. No, digo otra vez. Before boarding. Señores, yo he tenido la oportunidad de recibir. Ahora fue que yo viajé. Por primera vez. Yo he tenido la oportunidad de recibir servicio eficiente. Pero donde llevó before boarding. Eso es una cosa extraordinaria. Ajá. El recibimiento, el servicio. La agilidad. La agilidad. Y lo cogiste de allá para acá también. No, porque vine muy tarde. Entonces no quise bregar con... Lo que de allá para acá, ¿tú sabes cómo es? ¿Cómo es? Te esperan con un letrerito. Te sientan en tu aire, con picadera. En lo que ellos buscan. Exacto. Te resuelven. No, pero yo tengo próximamente... Otro viaje. Otro viajecito. No tan cerca, pero before boarding, señores. Es el final. Oye, lo dice bien. Dilo cómo que sea. Before boarding. ¿Tú sabes quién también utilizó los servicios de before boarding? Bien. Y solamente me llamó y me dijo, wow, wow, wow. Ricardo Santos. Ah, porque... No, pero oye, oye, oye algo, porque... Ricardo Santos me dijo, ñongui, dé el testimonio. No, porque oye, ¿qué pasa? Es que son... No, yo sé. Y el mamí también. Lo que pasa es que son dos experiencias. Ajá. Está el before boarding abajo y el skylaunch arriba. Exacto. Oye, claro. Los dos son buenos, ¿eh? Yo subí. Pero el skylaunch es más premium. Yo no estaba en el sky, fue para el sky que se lo llevaron. Yo para el sky que me llevaron. Ah, pues te viajó de verdad, fue. Pero venga acá. Te viajé por virme a la vez. Una pregunta, chiquito. ¿Y qué comió el bebeñón en el sky? Él habían... La mamá me llamaron de allá que pusieron una foto del bebeñón. No, 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 grato. Lo embararon, no, grato. No, cuando estaba... Cuando ya la vio, cuando estaba lento el vuelo, lo sacaron por un brazo. Digo, ya está bien. Y no se puede llevar. Esto no es para llevar aquí, le dijeron. No, el bebeñón dice... Sí, ¿qué va a llevar? Comió moderado. Se comió los bordes del piquiqui. No se detacó, no se detacó. Lo llevó a mí. Se puso tímido. Dios mío, pero usted fue como... Le brindaron una pizza al bebeñón y enciendo el bordes y acabó con todo. ¿Cómo fue el asunto? La pizza en el sky que le brindaron al bebeñón y se comió los bordes de... Los bordes de... Ah, ¿tú sabes quién comió pizza? Mi esposa y mi hija. Ajá. Es una pizza, Rochi. Sí. Comida a la carta. Oh, wow. Pero a la carta. El productor de las oportunidades, Ricardo Santos, me envió por WhatsApp unas recomendaciones. Porque él fue el día antes que yo. Sí, sí. Pero quedó afectado. ¿A qué hora era el vuelo suyo? Era tipo 2 de la tarde. ¿A qué hora te llevó al sky? A las 8 y media. ¡Jajaja! Exagerado. Yo empate viento. Mira cómo fue. Desayunante y tomé viento. Y empate viento temprano. Yo me bebí el café, una pastilla para la presión y empate viento. Mentira, Nhongo. Por mis hijos. A darle allá. Le di allá en la cultura. Yo... Los carritos que venden... ¿Cómo te organizó eso, Nhongo? Y dígame... Señores, vámonos. ¿Cómo fue? No, a las 6 y media le aplaudí a todo el mundo. Digo, parándose todo el mundo. Que tenemos un compromiso con Before Boarding. Ah, un compromiso. No, no a disfrutar. Va, 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 va. Todo el mundo. Con maleta preparada la noche anterior. Pero por supuesto. Está bien. Te tiraste de la cama y arrancaste. De una. Yo necesito una experiencia así también. No, no. Pero vamos a resolver esto. Pronto. Tú me ayudas. Yo soy el Before Boarding. Pregúntale a Álvar. Confirmado. Es poderoso, es poderoso. Yo soy el Before Boarding. De ahí para adelante ya eso que resuelve otra gente. Pero el Before Boarding soy. Es que yo por aquí. Man, en el hombre. Aquí vamos a este. Vamos de abajo. Vamos de arriba. ¿Cuál quiere ir? Ah, pero tú eres mi hombre entonces. No, no. Espérate. No, espérate, mi amor. Es el enlace, el enlace. Es el enlace. Yo puedo ser tu enlace. Ya yo no aguanto más. Un hombre más. No, no hay madre. No, yo soy el enlace. Tú eres mi enlace. Tú eres mi hombre para que me suba al Sky. Está fuerte. No, no. No, yo soy el enlace. Tú eres mi enlace. Exacto. Yo voy a hacer tu enlace siempre. Yo ser el enlace tuyo, el suyo, compañera, el suyo. Yo voy a hacer el enlace. Así que lo que necesiten ya lo saben. Muy bien. Gracias. Bueno, señores, vamos a ver. La calle sigue encendida. Bueno, señores, hay unos reportes. Caliente hoy. Después de la lluvia. Tengo unos reportes. Oye, bien, el Cucu está en el Centro Olímpico quedado. Ahí viene. El que esté cerca del Centro Olímpico que me tire. Que lo recate, que lo recate. Él estaba haciendo su entrenamiento de campo y pista. Tú sabes que los peloteros tienen que hacer varios entrenamientos. Primero le va a la Academia La Javilla. Hacer los entrenamientos de bateo, de defensas y demás. Y entonces ya él luego va donde el hermano Kiki. Sí. A lo Olímpico a coger entonces campo y pista en el Chevron. Profesor, el tipo terminó a las 2 y media de la tarde la jornada de hoy. Y no ha podido salir. Y no ha podido salir del Olímpico. No, la tarde, la tarde. Está complicado. Tú sabes que el Olímpico está complicado. La tarde está llorando y es por ti. Pero la gente no se complica y que venga Jumbo, Luz Perón. Que vengan para acá. Que aprovechar patatú. Está buenísimo. Mira, porque de verdad cayó un aguacero en venganza. Cayó, cayó. Toma en venganza. Es una canción de Silvio Rodríguez. Un aguacero en venganza. Un barredor de silencio. Guau. Guau. Bien, bien. En esa época hasta para Malgaz había que ser inteligente. Tanta agua y uno solo. Tú sabes lo que es esa línea para una Malgaz. Ay, señores. Póngame en otro lado. Muy bien. Ángel, póngame en otro lado. Ven para este lado, ve que hay otro micrófono aquí. Ayúdame. En rehabilitación. Tanta agua para disfrutar el patatú. Yo estoy en ríambi, mal, mal. ¿Cómo es? Tanta agua para disfrutar el patatú de yumbos. Ay, mi madre, Dios mío. Vámonos para la calle. 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Preparados porque en breve empezamos con los regalos para todos nuestros amables oyentes. Exactamente. Y para la gente que esté aquí, usted puede venir aquí a disfrutar de la transmisión para que vea el talento de Irving Alberti. La expertise que tiene aquí Somaili Castro al cristiano, la verdad, al cristiano. La verdad absoluta. No, verdad, verdad. La belleza permanente de Daniel Barro. Gracias, don Rojo. Y el viajero constante. Y el vaquita con el viajero mundial. El viejo ño. Vino a echarle quito. Para que vean ahí, este viejo cascarrabia. Que se llama Amado Caibar. Ahora, ñongo, usted y su media fue porque usted mandó muchas fotos con mucha gente. Pero con tu el muero, mucha gente que me mandaron fotos de su celular. Estoy aquí con el viejo ño, que una figura allá. En el aeropuerto, en el aeropuerto, me dio respetado. Me tiré más de 100 fotos. Ah, pero mi hija de Jochi, que del manita. Pero allá también. Allá, allá. Dejate a Jochi. Dejate a Jochi. Dejate a Jochi. Eso no se queda. Dejate a Jochi. Y más ahora, ño, comprate todos los tickets. No tan todos, no. Tuve que aplicar un financiamiento. Ay, Dios mío. Mira, como siempre. Te ayudaste, te ayudaste. Tan puntiagudo nuestro querido amigo Juan Carlos Albelo. Ese sí es bueno, mi amigo. Me dice que la canción que yo cité de Silvio Rodríguez se llama Es Rabo de Nubes. ¿Qué es Rabo? ¿Rabo de Nubes? ¿Es Rabo o Ramos? No, es Rabo de Nubes. Rabo de Nubes. Es que Juan Carlos Albelo es muy fino. Rabo de Nubes. Rabo mucho se le duele. No, 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 no. ¿Rabo de Nubes? Yo no pude ir. Rabo de Nubes con arroz blanco. Matú te me dijo. Debe ser buenísimo eso. Wow. Matú te me dijo, no te vayas, ñongo, sin pasar jueves. Aprovecharle Rabo de Nubes. Pero ya anda a fumor lejísimo. Qué rico un Rabo de Nubes sentido, eh. Espérate, ahora tengo yo. Estoy preocupado. Por el tema. Él dice que es Ramos de Nubes, dice él. A Ramos de Nubes. A Ramos. Juraba que era Rabo de Nubes. Ah. ¿Qué de los silbistas? No, pero si Juan Carlos dijo que es Ramos, es Ramos. Yo le creo a Juan Carlos. Está bien, pero espérate. La verdad no es absoluta. ¿Cómo era Rabo? Yo pensé que era. Yo no voy a contradecirlo, no. ¿Qué te pensaba? A compartir ideas con mi hermano Juan Carlos Alberto. ¿Pero qué usted pensaba? Para mí que era Rabo. Es Ramos de Nubes. Es Ramos de Nubes. En Spotify dice Ramos de Nubes. Ramos de Nubes, válvano. Y Spotify no sé. Wikipedia sí se equivoca, pero Spotify no. Juan Carlos, tú sabes que tú eres mío, no va nada. Pero es Rabo. Rabo de Nubes. No se puede equivocar. Él se apecha y viene y te lo explica. Ay, 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 ay. Wikipedia sí. Rabo de Nubes se equivoca. Un tapón de dos horas nada más para venir a discutir que es Ramos. Y no a Rabo. Y a decir. Si te hace una entrevista por Wikipedia, tiene que estar preparado para fracasar. ¿Por qué? Porque Wikipedia te dice, tú vas a una entrevista en México y tú buscas en Wikipedia y dices, Jochizando nació en Puerto Rico. Porque alguien puso eso. Y la presentadora te dice, entonces naciste en Puerto Rico. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Ah, pero te llaman. Wikipedia pone lo que sea. Pone Wikipedia. Están llamando. Sí, hace rato. Ahí. El tema de la aceituna, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver el guerrero. Tapa tu un ojo que te va a convertir en sal. Tapa tu un ojo. Te va a convertir en sal. Tapa tu un ojo. En pie, en pie. Arriega un beso un ojo. Muy... Mira, don Ojo. Acabo de descubrir algo. Dile, Daniel. En el encarte de Jumbo. Vamos a ver. Hay un código QR que tú lo puedes escanear y ahí puedes encontrar las ofertas digitales de manera digital. Sí, no, es que tal. Muy buena. Ah, chulo eso. Está muy activo, muy activo. Ya, míralo ahí que abre. Vamos a ver. Más del Patatus Calle. 809 540. 1065. 1065. Estamos en Lumbo. Jumbo. Jumbo Luperón. Jumbo, 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 Jumbo. Algo, buenas. 809 540. 1065. Ahí sí, ay, buenas. Buenas tardes. Mi querido, ¿cómo está usted? Bien, quiero hacer una denuncia Venga, denuncia Wow Sobre un tema que le pasa a uno Por ejemplo Yo antes cuando miraba a Irving Albert Y a Raimundo Yo para mí era mi héroe ¿Cómo era la cosa? Cuando tú vengas a Irving Albert y a Raimundo ¿Qué tú pensabas? Era mi héroe Yo me comportaba así Ajá No sé ahora Por ahí viene Albert y daba macho alba Ajá Hasta que me topé con Raimundo en un hotel Ajá Y lo vi que bóndele la comida a la mujer a la mesa No, pero está correcto Está bien Pero eso no está mal Déjame decirte Eso no está mal Déjame decirte A Mauri te llaman Que mi hermano Déjame decirte que mi hermano Raimundo Ortiz Pero va Mi hermano Raimundo Ortiz Está entregado al señor Va sin pasaje Igual que Albert Mena Raimundo Ortiz Está entregado al señor No Sí, está quitado Yo no sabía No, yo quiero No, yo quiero No, yo quiero No, te ríes Sino por el impacto de la noticia No, te dio un patatú No Te dio un patatú A cualquiera le da un patatú A los pies de Cristo Raimundo sube fotos con su esposa Ajá Le dieron esto Así que igual fue el susto O sea que todo el que se entrega es por un susto, profesor ¿Usted qué sabe? Yo no estoy diciendo eso No, no, le pregunto al profesor Vamos a grabar el testimonio próximamente de... Ah, no, me interesa Pero Raimundo Hermano Raimundo ¿Es verdad? Sí Pero yo quiero estar ahí para... ¿Qué lo le diste? A cualquier cosa ¿Qué Cristiano no puede hablar mentira? Vamos a decirle no fue en esa fecha No, el Cristiano no puede hablar mentira Pero puede arreglar la fecha Ya lo puede arreglar Llévalo suave Vamos para... Cuando yo comencé Yo tenía dos testimonios Uno con Natalia y otro sin Natalia Porque ya me acompañaba a veces Sí Déjame arreglarlo Sí Eso es el sincero Tú le cambiaba la fecha Eso es el sincero Al principio Claro Yo no voy a... En mi casa yo dije una cosa una vez Y me dijo Ah, pues yo no sabía eso Y tú vas a arrancar con eso ahora Espérate porque acabo para llegar a la iglesia Es la memoria que tiene esta mujer La memoria Sí, no se lo olvida nada No se lo olvida nada Y el cuento de Luisín Como el tema de... Devin Diesel Que el que... Que... Que una pelea Que no, no, no Pero que Leonel Fernández Lo llamó para que le explique a dice Se lo contestó Pero no todo Pues... Exacto Lo arregló Se lo disfracé Lo de la... Se lo contó a su estilo A su estilo Lo de la... Él no le habló mentira Pero no le dijo Pero no le dijo La verdad No hay un inversionista en cine Fula Aquí en el país Y que estábamos... Y que estaba en un lugar Tomando tragos Se lo trago Todo el mundo sabe Pone como rápido Contar las historias Claro Ay, la gente Se lo contestó Pero no todo No, no, no Se lo contestó Pero no en orden Pero no en orden Eso es lo mismo Cuando a mí me preguntan Por mi primer... Por mi primer gobierno Sí Yo cuento la versión mía La campana tuya La otra campana Me dicen Pero cuando yo hablé Yo hablé con la señora pasada Y me contaron otra versión Yongo Que no es la tuya Había un romo Hay un romo Que tú no lo contaste Ay Ok, gracias Un junta que tú hiciste Hay un expediente Que tú no lo contaste Yo mejor no cuento nada Porque yo soy como el que choca por atrás ¿Cómo? Que no importa lo que pase Él es el culpable Y de verdad Si tú vas junto a la corporatura Tú puedes amé Adíjese Si te van a... El culpable Es que te va a ver el freno de golpe No importa No, no, no Recuerda En Radio Popular Hace muchos años Hubo una sección Que se llamaba así La otra campana Ay, yo la escuché La otra campana La otra campana Tú ponías a gente Que tuviera una situación Entonces Vamos a ver la versión tuya De este Ahora vamos a ver Que dice ¿Cuál es la situación de real? La otra ocasión es real Sí, es que no está bien Por ejemplo Dice Me gustaría Esta versión ahora Ahora hay mucho Es que a veces tú duras 10 años Y en una versión Y cuando tú te sientas Con la otra versión Tú dices Oh Por ejemplo Un ministerio X Un ministerio X No, el ministerio dice Que estamos trabajando En estos grandes Entonces Abre el ministro Entonces viene un tipo Y te dice No, no Un contratista Dice eso no así Exacto La carretera no se ha terminado Porque la mano Dieron un 20% Para tirar al asfalto Los otros 40 kilómetros No lo hemos podido Echar al asfalto Porque faltan Faltan los ingresos Dime, Yongui La otra campana La otra campana Pero y qué Ah Pero y qué es lo que tiene Yungui 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 Exactamente Limpiame Yungui Yungui Para el supermercado Voy para allá Dejame en la cafetería Para que te digan De una vez En el asilo Me da enternura Pero quiero estar con mis hijos Madre superiores Madre superiores Me quiere No, no Albert El amigo Newton A esta hora A esta hora Vienen unos jóvenes Que trabajan cerca Hay que esperar Que bajen el tapón A la cafetería En la mañana Y a esta hora Vienen unos jóvenes Diciendo En el asilo Te dan ternura Pero quiero estar con mis hijos Buenas Buenas Ay Dios mío Buenas 8095 Buenas Buenas Tía María No, no es tía María No, no es tía María ¿Cómo así? No es Sebastián Ay mi amor No, pero es una hembra ¿Cómo así? No, está bien Mi amor Cuéntame Por eso Por eso Algo que provoca Un patatús Ajá Es cuando uno va a hacer Su declaración De impuestos En la DGI Ajá Apúntame ahí Sí, sí Y te sale Un cuadrito Que te dice Que tienes Una notificación Que es obligatoria Leerlo Antes de tu entrar Ay mi madre Entonces No quiero estar conmigo Eso provoca un patatús Porque la DGI Nunca tiene buena noticia Ay mi madre Dios mío Bueno Ay mi madre Cuántas cosas El patatús Estamos en el patatús De Jumbo En la Luperón En este programa El mismo golpe Buenas Dime del horario El horario de hoy Hoy se cierra Hoy se cierra ¿Qué hora aquí? Hoy tenemos los horarios Tenemos los horarios De lunes a sábado Todas las tiendas Laboran de 7 de la mañana A 10 de la noche Lunes a sábado Y domingo De 8 de la mañana A 9 de la noche En Jumbo Luperón Agoramor San Isidro La Romana La Vega Moca Puerto Plata Y Bávaro Ahí están los horarios Ya lo saben A lo buena Ok A lo buena Hola Doña Albert 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 Búscalo Jorge Vamos a arreglar Esto Doña Sí Ricardo Santo Ahora el público de temprano todavía pero esperate, vamos Albert Sánchez si, la foto mira, ay mi madre metió pa' lo camerino la fanática suya señores, repete metió pa' lo camerino, arreglar no, es el público de señor Mayor y lo vio lo vio una transferencia de cariño lo vio, lo vio yo soy Ricky Mantis si tu eres Ricky Mantis no, Ricky Mantis no, Chayanne por qué por cariño por Manicru a Manicru sobre lo suyo bueno, tenemos un testimonio aquí pero vamos a ir al boletín vamos a conectar con el boletín vamos conectamos con el boletín no, tranquilo, conectamos con el boletín y regresamos no, estamos rey de allá estamos rey de allá bueno, vamos a ver voy conecto con sol 106.5 es el mismo vamos a reducir no, vamos a ver vamos a ver vamos a ver